Fue una ceremonia sencilla pero emotiva, una despedida entre las armadas de Ecuador y Colombia, un apretón de manos que sella esta visita naval luego de cinco días en Guayaquil. Continúen con su periplo y les deseamos el mejor de los éxitos, como decimos en el argot marinero, buen viento y buena mar y siempre un pie de agua bajo la quilla. Subieron la escalera y así iniciaron las maniobras para ser par. El buque Gloria de Colombia fue el primero en partir, formados desde las velas. ¡Gracias Ecuador! Sus jóvenes cadetes agradecieron su paso por la urbe porteña. El comandante de esta embarcación indicó que su próximo destino será Panamá. Pero definitivamente la hospitalidad de toda la marina del Ecuador y de Guayaquil, logramos compartir algo de las fiestas julianas, así que para nosotros ha sido muy agradable. El sol los alineaba y las banderas ondeaban con la brisa del Guayas. Los siguientes en zarpar fueron el de Brasil Cisne Branco y el de Ecuador, el buque Escuela Guayas. Decenas de personas llegaron a uno de los muelles del malecón Simón Bolívar para despedirlos con alegría. Eso llama la atención para el turismo extranjero y aquí mismo dentro del país. Me ha encantado ver a los ecuatorianos subidos en las redes amarillo, azul y rojo. Me parece maravilloso eso. Un hasta luego a estos embajadores del mar.